Rojo fucsia. Rojo fucsia. Rojo fucsia. Rojo color vino. Rojo color vino, dije. Rojo tato. Y si te digo yo, Armando, traeme un negro. Aquí, aquí la llevo yo. Aquí sí voy yo. No, eso ya después lo van a abrir y todo eso. Ahorita aquí andamos viendo nosotros. Eso, bichas. Ya están todas preparadas, listas, ya para el ataque. Ya están preparadas, listas, todo para el ataque. Ya están listas, preparadas. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Dios pulpo. Sí, me encanta. ¿Y qué es eso? No, no sé. ¿Sabes cómo es? ¿Qué es la ruleta? ¿Dónde lo subimos, pa? Aquí son las fiestas ahora, pues, las delicias. Mira, esa es donde. Mira cómo las cosas que ha hecho en tu bailo. Ah, se llama La Palmera. La Palmera se llama. Está chill. Espera, porque me gusta. Ey, qué feo está. Ay, México, México. Todo se ve muy bien. Mira, ve. ¿Te descuadraste, bichas? Bien, si te descuadraste, sí, te descuadraste. ¿Aquí se descuadraste? ¿Ah? No. No, mira. ¿Por qué sí? Porque a ver si estás descuadraste. Sí, sonríe, ¿por qué estás descuadraste? ¿Quieres ver? Yo siempre ando solo. ¿Eso, bichas? ¿Y esta gringa, vos? ¿Ah? No, yo creo que son salvadoreñas, porque gringas no tienen nada de que ver. Las moscas, me. ¿De tu amor? Ay, Dios. Ay, bichos, tu amor. ¿Le duele? ¿Este? ¿Le duele el pie? ¿Ahora ya la mujer le trae? Miren, esa postura que mi mamá es chico, dice. Hola, hola, Alejandra. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Estresada. ¿Por qué andas estresada, pues? Ay, porque no sabía ni qué diablos ponerle. Ah. Ah, mira, ve. No me lo muevas, por favor. Para que vea las letras. ¿Te dijo una palabra, te dijo remetido? Está chivo, mire, ve. Viva, México. Y aquí, ¿qué más tenemos? Lo único bueno, soy yo, mi destatillo favorito. Si yo me acostara aquí, don Johnny, me probara. Aquí se equivocó la Alejandra, mire, ve. Viva, México. En la L, le falta la tilde. Error ortográfico. 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 Está bichando sabe. Vaya, espéreme, espéreme. Vamos a arreglarlo, a ordenarlo todo. ¿Este blanco va aquí? No, comelo, déjalo, 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 ahorita. ¿Cómo, el que falta es de la vieja? ¿De quién? De la Jenny. Ah, es cierto, ah, pues ahí está el espacio. Vaya, ahorita nomás traten de ponerlo en la misma línea. Hasta ahí donde está ese plato con sopero está bueno. Hasta ahí está bueno. ¿Es de la B? De ahí es de la B, si necesita un poquito para acá. ¿Ve, sí? Un poquito, ahí, un poquito, la horchata. No, la mona está pasando de línea. ¿Este? Ahí, ahí. Por ahí. ¿Este, pe, por acá? No, para el otro lado, pe. Por ahí. Ese, jala, un poquito, un poquito. El tuyo, el tuyo, el tuyo. Para acá. Ahí también, ahí también eso. Sí, está bien. Los tacos de mi vieja también. Los tacos están buenos. Y ahí está bueno. Lo estamos cuidando. Ok, entonces falta la vieja nomás, papá. No, la de mi novia es de la Jenny. ¿Quién? Ah, falta. No, la de la Jenny está allá, los de ella. Ahí viene los de la Jenny. Ay, vieja arruinada. Sí, está vieja. Chiclín, veníte, vieja. ¿Está dormido? ¿Qué onda? Ay, vieja arruinada. Ah, eso ya no. Ah, para aquí el espacio. Esa ayuda, mire. Esa ayuda ya no cuenta, ya. Esa ayuda, mire. Es un punto menos. Mire, el cuaderno y lapicero. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 yo me acordé de eso, pero me olvidó al final. Un cuaderno, una libreta y lapicero. Poquitito más por acá. Ahí, 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 ahí empieza. Pero es que esos sombreros, dejaron dos sombreros juntos y eso tenemos que eliminarlo. Pero, espera, no, ahí está bien, ahí está bien. Aquel vamos a mover aquí por donde está. Joana, mire, mueva, mueva todo su contenido para ir después de la Fátima. Por ahí hagan espacios y vamos a poner otro sombrero por aquí. Con cuidado. Sí, ahí está, ajá. Ajá. Cama, cama, ¿por qué no queda por aquí mejor? ¿Cuál? No, porque ahí está la bufanda, ya, y allá tenemos. Bien, vamos a ir a. Vaya, y aquí va a sombrero, entonces. Póngale, por favor. Quita la soda, nos hace que se caiga, nos arruine todo. Obvio. Vaya. Ahora sí creo que ya vamos estando listos. Vaya, esto. Se la vamos a mover un poquito para acá. No muevas para acá, donde se acabe. Por ahí, yo también, también. No, 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 porque... Un poquito más, dice usted. Porque allá donde... Ah, los tacos de mover para allá y el sombrero para acá, entonces. Tacos para allá y el sombrero para acá. Pero en dilicia lo verde y allá en dilicia lo verde. Ajá, cabal. Vaya, cabal, ahí estamos centrados, ya. ¿Verdad que sí? Es que yo no... ¿Súbe? Ah. Ah. Ay, dañame. Ah. ¿Por qué más? Ah. Me caga. Es mirada mejor con ese pollo. Ah. Este, estos chilequiles que fui a ahorita hacer, eso miraba mejor con ese pollo. Ah. O sea, la presentación, el voladito, pues, todo. No, 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 no. Ah. ¿Estamos reales? Sí. ¿Qué haces vos con mi cláusula? No sé más, chiquito. ¿Albañé? ¿Este rojo y este verde? Sí. Este rojo y este verde. Ajá. Ajá. Ok. ¿Es verde? Sí, lo que pasa es que no sé por qué no me usaba. Este es jalapeño, mejor hubiera usado. No, es que no usé nada. No, 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 no. Y la, ve si, men, que ni esto puede poner bien, men. Lo teníamos centrado, hija, lo tenemos centrado, no a cualquier lado, centrado en las mesas. No, es que tenemos que ser ordenados, men. Bueno, yo quiero ser muy perfeccionista. Ajá. Víjame aquí, mira, ya que te gustó hacer cosas así. Ah, no, porque si a alguien no me recordó. No importa, pero vos querés. Vaya. Oh, la lorita, la lorita. Ay, chiquita. Ay, chiquita. Ay, chiquita. Vaya. Vamos a ver. Vaya, chica, póngase cada una detrás de su comida, por favor, de su platillo. Hola. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? ¿De aquel? Hola. Venga, leche. Venga, vamos a estar en una tibia. Tú vas. Tú vas. Yo pensé que no iba a venir para comer todo esto. Casi no venía, pa. Sí, por el ensayo. Tenemos de todo. Torta, chilaquiles, torta ahogada, aguachile, horchata mexicana, fajitas, gringas, bozole, birria, tacos. Chiquitos, cocodrilos, sopa de tortilla, burritos. Todo listo. Todo listo. ¿Qué es ahí? Viva México. Opcional. Ah, ok. Dejo que lo diga verbal. Viva México. Hasta con abanico como en México, camarada. Miren. Ni modo, México. Espérame. Ahí te voy. ¿Qué le parece, Sirena? Todo muy bonito. Muy bonito. Muy rico. Eso dicen. Bueno, eso dicen, pero vamos a ver. Vaya. Norma, detrás de su torta. De sus. De sus tortas. Vaya, entonces detrás de sus tortas. Vaya, chicos, que así nos vamos a ver en un futuro más adelante nosotros. Sí. Pero como venimos de allá para acá, vamos a hacer comida chapina nosotros. Sí, de veras. Vaya. Vamos a ver. Se supone que ya están listas y preparadas. Ya dieron lo mejor que ustedes iban a dar. ¿Eso es lo mejor de Jocelyn? Ya no hay nada más, va. Mira qué habichas. Imagínate que estaba guardando lo mejor para este día. ¿Qué habichas que tenía el sombrero, ve? Ahí la parita. En la vez, y concentrada. ¿Qué habichas que tenía el sombrero, ve? ¿Qué habichas que tenía el sombrero? ¿Qué habichas que tenía el sombrero, ve? No regaste. Acúrime. Ahí la parita te regala ya. ¿Qué habichas que tenía el sombrero? Está bien, sí. Tamás y caballeros, bienvenidos. A una, a las inútiles. ¿Estamos listas, inútiles? Sí. Edición México. Sí, le estamos. Vaya. Edición México. Edición México. Las inútiles. Edición México. Edición México. Quinta ronda gastronomía mexicana. Preparada por inútiles salvadoreñas. Inútilas. 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 Desde ya me dice que no va a tocar para ver tu... Inútilas. Inútilas. Vaya, necesitamos un secretario. ¿Quién será el secretario? El Chele, dice. Vaya, Chele. Va. Chele, brale. Secretario. Secretaria. Eso te va a hacer daño más. Ok. Vaya, Chele. Díganmelo junto. Vaya. Vamos a ver si nos recordamos. Primero. Si quieres mirar los videos de antes. Vamos a ir con la columna del nombre. Ajá, lo que lleva. ¿Qué es la comida, papi? El platillo creo que no es necesario porque ahí lo vamos a ir probando cada uno. El nombre de cada uno de los concursantes, de los competientes. Arreglen el sombrero, por favor, que arruinaron al centro. Gracias. Ay, Dios mío, santo. La mona tiene que... Ah, no, la Johana. Esta mona, hombre. La Johana. Ok. La Johana, pues. Primer punto. Dale, güey. Proceso. Arma mosca por ahí. En el perrino, en el tía, en el tía. Segundo punto a calificar. El descuadre. La gladi. Tercer punto a calificar. Presentación. Y por último, sabor. Sabor. ¿Eso calificamos la última vez? Sí, 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 sí. Si algo nos quedó ahí, no nos quedó. Procedimiento es primero, no proceso, procedimiento, procedimiento. ¿A dónde va eso donde dice de? Procedimiento. ¿Hola? ¿Dónde va eso? No va. ¿Cuál? Yo me acuerdo. ¿De qué? De lo aseado. No, va en el procedimiento. Ah, sí, en eso le iba a decir yo. Ajá. Cabal. Vaya. Entonces, ahora creo que sí estamos listos. Sí, más que listos, camarada. Ajá. Sí. Sí. Gracias.